El Señor Jesucristo obre poderosamente, proviéndole un empleo y proviéndole la necesidad que tiene para que podamos tenerla aquí con nosotros por mucho tiempo. Él es un gran servidor de la iglesia en Colombia, en Bucaramanga. Yo estoy hablando con su pastor y me dio referencias excelentes de mi hermano. Así que estamos muy felices con el Señor por esta bendición que nos ha mandado con nuestro hermano. Y yo quiero pedirle al favor al hermano William que pase aquí delante y nos salude. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno mis hermanos, la paz de Cristo para todos. Amén. Es un honor para mí estar aquí en esta mañana. Amén. Dios sabe que es así. Un saludo especial para el ministro de este lugar hermano William. Amén. Gracias por este recibimiento a su esposa, a su familia. Amén. Ustedes hermanos, a todos aquí. Amén. Muchas gracias por recibirme aquí en este lugar y siento el calor de familia. Amén. De la iglesia. Bueno mi hermano, yo llegué aquí en el mes de diciembre. Mi nombre es William Esparza. Amén. Estuve, pues con un propósito, con un propósito que el Señor, que ha nacido hace muchos años, hace unos 17, 18 años, este propósito de venir aquí a España. Y hermano, pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo, pero bueno, el Señor me ha concedido, pues, este, este privilegio hermanos. Hay muchas cosas que yo le he pedido al Señor y me las ha concedido. Esta es una de esas bendiciones que el Señor me da. Y sabe hermano, pues yo vengo allí de una congregación de Bucaramanga, es una ciudad de Colombia. Allí prácticamente he estado casi toda mi vida cristiana, toda mi vida, desde que conocí al Señor. He visto allí la obra de Dios, cómo ha crecido. He visto cómo han salido ministros de allí, de aquel lugar, los pastores, a predicar el Evangelio a otros lugares. Y de verdad, hermano, fue muy difícil para mí desprenderme allí, del lugar de regaderos, hermano. Despedirme de mi familia, despedirme de mi esposa, de mis hijas. Nunca, nunca, nunca nos habíamos separado. Por una semana nos habíamos estado separados. Y para mí fue algo muy difícil. Yo creo que las decisiones más difíciles que he tenido que tomar es precisamente despedirme allí de la iglesia, en Colombia, allí en regadero se llama. Y también de mi familia, de mi esposa, mis hijas y todos mis hermanos y todos ellos. Hermanos, yo llegué allí, conocí el Evangelio. Yo fui primero que el Señor me rescató. A mí me rescató el Señor, siendo un muchacho de unos 24 años. Y desde que llegué allí a la iglesia, entregué mi vida al Señor y le dije al Señor, quiero servirte, quiero salvar muchas almas. Y hermanos, el Señor me ha concedido salvar casi toda mi familia allí. Son más de 28, creo, 29 bautizados juntamente conmigo, en el nombre del Señor. Y me ha regalado otras almas, hermanos, hogares que estaban al punto, al borde de la destrucción. Pero que mi Cristo llegó allí, transformó sus vidas y les ha cambiado. Y todo eso, hermanos, pues para mí fue muy difícil porque hay una iglesia allí que yo amo mucho. Pero bueno, hermanos, aquí estoy. Y yo espero que el Señor, hermanos, me ayude aquí en este lugar y poder serles de bendición a cada uno de ustedes, hermanos. Y yo sé que desde ya, hermanos, mis hermanos, todos son de mucha bendición para mí. Y estaré orando, hermanos, por esta obra aquí en este lugar, hermanos, para que el Señor tenga misericordia de las almas también. Y algo importante, hermanos, que la gloria de Dios siempre esté aquí en este lugar, se manifieste. Que haya un derramamiento del Espíritu Santo aquí en este lugar, hermanos. Que Dios nos mueva. Que Dios nos mueva, hermanos, porque hay muchas almas. Hay muchas almas allí fuera de este lugar, hermanos. Aquí estamos bien nosotros, lo tenemos todos. Pero hay mucha gente que está por allí sin salvación. Y la muerte los sorprende y allí terminará todo. Pero nosotros, hermanos, el Señor nos ha colocado aquí en este lugar para hacer bendición para aquellas almas. El Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Se agradece. Bueno, ¿cuántos están felices por tener a nuestro hermano William aquí? Gloria al nombre del Señor Jesús.